¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad? La playa Pero obviamente la playa es mi lugar, la rambla es mi lugar Disfruto muchísimo, sobre todo con mis hijas de la playa y mi familia Y el lugar favorito, me gusta mucho la playa, me gusta alpinar también Pero en sí me gusta Villa Gesell Me gusta salir y el aroma que tienen los árboles de naturaleza Amo mi ciudad, así que la verdad es que no me imagino de otra manera No hay algo de mi ciudad que no me guste Y la playa, aunque no soy un gran visitante de la playa Me encanta a la mañana recorrerla en tranquilidad, en paz Esa soledad que tenés con la playa, pero que te da esa conectividad con tantas cosas Y la playa es un lugar hermoso Creo que el principal obviamente es la playa, me gusta mucho la playa y sobre todo en la zona de Mar Azul, Mar de las Pampas Que son playas muy extensas y el bosque Es difícil, la playa definitivamente Será porque uno a veces no tiene el tiempo de poder disfrutarla Sí, la playa es el mejor lugar No, y cada lugar tiene su encanto Yo amo esta ciudad Nosotros compramos casa en el 82, un departamento Pasamos las mejores vacaciones que podíamos pasar en familia Todos juntos, hermanos, sobrinos A veces éramos 14 Mis viejos eran felices Teniendo a todos los hijos, las nueras, los nietos juntos Son varios Pero creo que la cuadra de mi casa La cuadra de mi casa, que yo vivo en una cuadra del mar Es la favorita porque me salgo a pasear con los perros Pero me parece que es mi lugar porque llego de trabajar a casa Y salgo a caminar con ellos y ahí me desconecto Y la verdad que podríamos decir que es el lugar que más me gusta ¿Tenés algún hobby? Y yo me gustan mucho los deportes Así que sigo jugando al fútbol Lo tengo abandonado, pero me encanta el tenis Soy profe de tenis Nivel 1 para principiantes e intermedios No puedo entrenar a alguien Pero sí hice el profesorado en Mar de Plata Uy, un hobby Vos sabés que ahora estoy incorporando el de correr Lo estoy haciendo por hobby Hace muy bien en la salud Me gusta leer, me gusta por ahí coser Pero bueno, ahora por las cuestiones laborales No tengo mucho tiempo de lectura Porque el trabajo, lo que uno hace que se desarrolla Es para hacer lectura Pero en sí no tengo mucho tiempo para mí El tiempo que tengo se lo dedico a mi familia, a mis hijos Y bueno, a disfrutar No, la verdad que no tengo hobbies Me gusta leer Soy muy deportista Todos los deportes que pude practicar los hice No sé si es un hobby Me gusta ver películas, me gusta leer Me gusta jugar a la pelota Y sobre todo reunirme con amigos y con familia Y hago, sí, hago algunas cosas Juego, juego con un deporte Juego al pádel o algún tipo de deporte Un juego de mesa No mucho, la verdad que no mucho ¿Un libro que recomiendes? El Facundo de Sarmiento Uy, ¿en qué problema me metés? Si nunca lo leíste El Principito García Márquez tiene cosas muy buenas Sobre todo 100 años de soledad No te podría decir uno claramente cuál me hubiera gustado Pero los libros que leo se basan básicamente en cosas técnicas Y muchos De política, bueno, todo lo que es la historia del peronismo De Eva Las políticas sociales Las clases políticas Eso me interesa Hay un libro que me gustó mucho Que es un libro de Marcela Serrano Que habla justamente de la amistad Siempre entiendo la amistad como uno de los vínculos más fuertes Que uno puede llevar, que lleva en la vida, ¿no? Y que se llama Antigua vida misma Es una novela Cien años de soledad Y sobre héroes y tumbas De chico leí mucho a Coelho Y el flaco de Feynman es uno de los que me marcó Uy, hay muchos Hay muchos Pero un libro que me marcó es la Biblia Sin duda Me encantan los de suspenso, los de crímenes Me fascinan esos Y bueno, después lo que sea historia, obviamente, política ¿Y una canción? Me gusta el indio y los fundamentalistas Y voy por esa onda, ¿viste? Me gusta mucho el rock nacional Me gusta Charlie No tengo una canción favorita Pero digamos que es lo que más me agrada Por escuchar, ¿sí? Por ese lado Y mirá, para mí La música de los 80 o 90 La música internacional Poliz, Sting, Phil Collins Ese tipo es Madonna Hoy tengo muchas Tengo muchas Sabina, en general Me gusta la poesía Que se transforma en canción Hay una canción Tengo como un montón de canciones Pero soy malísima en inglés Así que no las podría repetir Se las puedo hacer escuchar si quiere Etiqueta negra de los redondos Jijiji El juicio del ganso De la renga Creo que una en particular No, en aquellos momentos Creo que fue un movimiento Entre Soda Estéreo Los redondos Había una diversidad enorme De música Que creo que una sola Sería muy difícil Y muchas de Soda Pero como Las he seguido Y escuchado tanto Me parece que me voy a quedar Más con el Cerati Más actual Así que me quedo con Crimen O con Cactus De Cerati Sí, hay una canción Que me cantaba mi papá Mi papá era gallego Gallego, gallego De Pontevedra, de Galicia Y me la cantaba en gallego Sí De una niña que se despedía En el barco Sin dudas esa canción ¿A quién admirás? Admiro mucho Lo que fue Perón La figura de Eva Lo que trabajó Y lo que nos dejó A mi madre A mi madre Mi madre tiene 80 y pico de años Mi padre también Mi padre fue un fruto De inspiración y de admiración Porque ambos Nunca fueron a una escuela Sin embargo tenían una sabiduría De vida tremenda No puedo elegir una Pero no tampoco tantas Mis abuelos Mi papá Desde lo laboral Y lo que me inculcó De siempre exigirme Porque es bastante exigente Me exigió siempre Ir para adelante Así que Admiro a mis cuatro hijos Y a mi familia en general Tengo un profundo vínculo con la familia También es un lazo fundamental Los admiro a todos Sí, seguro De mis hijos estoy enamorada Bueno, no sé A nivel político Admiro a Cristina Fernández de Kirchner A Néstor Kirchner Y después, bueno A nivel familiar Admiro mucho a mi mamá Yo admiraba a mi viejo Y sabiendo Hoy de grande El esfuerzo que hay que tener Y que hay que hacer Para poder Tener una familia Para poder darle Los recursos que necesitan Y trabajar El esfuerzo que ha hecho Para con nosotros Ha sido enorme Así que creo que Que mi viejo Mi viejo es Mi papá Mi papá Sí, sin duda Sí, mi mamá también Me pasa que a mi mamá La tengo todavía Entonces Este Pero sí La admiro como mujer Como madre Como Como luchadora de la vida Sin duda A mi viejo A mi viejo Aunque ya no la tengo La admiro Si sonara el teléfono Que está atrás tuyo ¿Quién te gustaría que sea? Con él mismo Con él Y seguramente con mi abuelo Que tenía una relación Excelente Mi hija No Este La vida misma Me parece que Como dice Serrat De vez en cuando La vida Toma contigo un café ¿No? Y Sí Y me encantaría Que sea Cristina Pero Pero bueno No No sé ¿Qué sé yo? Tengo La verdad es que Para mí Esto Por ejemplo De compartir este espacio Con ustedes O Con otras personas Que por ahí A veces uno no comparte Ideología Me gusta Porque todos los días Aprendes Todos los días Creces Y creo que esa es la esencia De la vida ¿No? Por lo menos Para mí Mi esposa Mis hijos Que son los que Me bancan Y A los que Les saco tiempo Mi hermano Juan Pablo Sí Siempre ¿Qué pregunta? ¿Mi abuela o mi abuelo? Mi papá Y para cerrar Así Para No No Le contaría Todo Lo Lo que Logré Este tiempo Aunque creo Que lo está Viéndolo ¿Qué sentís Que te diría Tu yo joven Si te viera Ahora? Al de hoy O al revés El de hoy Le diría Al de ayer ¿Por qué no te animaste A hacer cosas antes? Hay muchas cosas Que dejé en mi vida Quizás Por el extremadamente Conservador Una es la que estoy retomando Que es La carrera de Derecho Hay cosas que por ahí Me tendría que haber animado antes Y no me las he animado Pero bueno Nada Tiempo al tiempo Creo que Ese yo joven Estaría muy contento De verme hoy A mí Sí Qué loco No sé Yo la verdad es que Sigo manteniendo La misma La misma conducta Quizás Cuando uno es adolescente O chico Vas madurando Las formas ¿No? Quizás Antes era como Más precipitada Más Y ahora Es como que Soy más calma O por ahí Como que Pisas un poco El freno Y Vas más despacio Pero Yo Me siento orgullosa De mí misma ¿No? Y creo que Está bueno Trabajar Todos los días En ser mejor persona Uff Tantas cosas Tantas cosas Que uno recorre Que comete errores En la vida Te vas equivocando Lo bueno Es que Siempre tuve un objetivo A donde quería llegar Tratando de Creer que uno Tiene que ser Buena persona En la vida Sobre todo eso Mirá vos Mirá Hasta donde llegaste Qué lindo camino Que disfrute un poco más Que me haga más tiempo Que es lo que nunca me hizo Que bueno Que siga Luchando Por los sueños Que tenía en la juventud Digamos Y que los Trate de materializar En el presente Viste que se podía Yo era muy tímida Me costaba Que me conocieran Iba de a poquito Y eso en la adolescencia A veces Te pega Así que Creo que eso Me diría Soña fuerte Que la vida No va a tener Otro remedio Que dártelo